hola bienvenidos de nuevo al segundo vídeo de compras de amazon prime ahora les traigo este pequeño adaptador este es para el USB hood que hice un boxing exactamente un año atrás que igual creo que fue por un prime day o algo así este está como en 209 pesos 240 pesos algo así está ahorita y este cuesta 200 y tanto pero con los descuentos del amazon prime puede llegar a menos dependiendo de cómo estén las ofertas este es más que un simple adaptador de corriente gracias en una bolsita y parece como un cargador porque de hecho es como un cargador de 2 amperios y creo que el voltaje de 5 volts como pueden ver aquí ahí está ahí dice 5 volt 2 amperios vamos a conectarlo me gusta este cable es grueso aunque no lo vamos a utilizar mucho vamos a conectarlo en la parte trasera del usb hub ahí está y vamos a conectarlo a la corriente creo que no hay ninguna diferencia de conectar a la computadora y ahí está la diferencia aunque estuviera desconectado de la computadora este va a seguir alimentado y sirve para tener en computadores que no tienen mucha energía en mi caso que tengo un problema con mi tarjeta de red que se desconecta cada vez que conecto discos duros porque al parecer no es suficiente la energía que le llega y así van a poder conectar varios discos duros como este que compré aquí que en este caso lo compré para el playstation 4 y poder guardar más juegos ahí dentro vamos a abrirlo ya que anteriormente hace unos dos años no recuerdo bien hice un unboxing de un modelo exactamente igual pero de color rojo esta es la única diferencia es que es gris de hecho está muy bonito estaba en descuento en el amazon prime de igual manera aquí lo tiene vamos a abrirlo por eso lo conté aquí para que puedan ver la utilidad de utilizar el adaptador poder conectar discos duros sin ningún problema a su computadora de igual forma al play en caso de que no tuviera suficiente energía aquí lo conectamos y ahí está y ya lo podemos utilizar en nuestra computadora y aquí le podemos conectar más discos duros bueno esto ya sea en un caso muy exagerado conectando cuatro discos duros en el mismo usb hub en caso de que la computadora tenga el ancho de banda a través del usb 3 para leerlos todos en este caso ahorita tengo tres detectados pero porque ya tengo problemas con el cuarto de todas formas el tener dos o tres usb conectados al mismo usb hub a través de esto es muy útil veamos qué pasa si le desconecto esto creo que sigue funcionando pero perdí la conexión con dos con este una usa solamente me acepta dos si con esto esto ya puedo recuperar más con demasiada exigencia que tiene el poder de los de los discos duros espero que esto les sirva de algo para saber el conector este que es u green de la misma marca del usb hub para que funcione correctamente hay otras marcas pero no son el mismo tamaño del conector así que tengan mucho cuidado un dato extra en caso de que quieran poner a cargar su celular a través del usb hub ya van a poder al tener conectado a este cargador y tendrán una carga hasta 2000 amperes para aquellos que cargan su o conectan su celular a través de usb ya van a poder cargarlo más rápidamente espero que les guste y también este disco de los si les gustó que han salido muy buenos igual este es de la misma marca en otro modelo y otro color igual ha sido muy bueno ahí tengo respaldos este va a ser para el playstation y guardar juegos ahí en su manita arriba si les gustó si no le gustó dejé en los comentarios hagan sus dudas ahí acerca de esta conexión el disco duro de la campanita suscribirse al canal si no están suscritos y nos vemos en la próxima en un vídeo de inarguil de la campanita